Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo espiritual de la comunidad del sagrado poder, recuerden queridos hermanos que yo soy Sebastián Santellos, espiritista y parapsicólogo, mentalista, orientador social, mentor de sus vidas, regreso el ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado y pidiendo perdón a sus pies, trabajo con el poder de la reina de reinas, la santísima, la niña blanca, La que regresa al ser amado, ligado, dominado, amarrado, endulzado, humillado, arrastrado a sus pies como cordero manso, hago trabajos espirituales con el oráculo, trabajo con el poder de los santos espíritus de alta luz, tengo 78 santos de alto poder definidos en el amor para trabajar directamente a favor suyo y dispuestos a colaborarle Usted que es una persona que tiene problemas económicos, que es víctima de brujería, yo soy el espiritista de la nueva era, Sebastián Santellos, espiritista, parapsicólogo, mentalista, orientador social y consejero Usted piensa que usted es una persona que no puede triunfar en el amor, es tímido, tímida, inseguro, siente que fracasa en todo lo que emprende, anda de malas en la suerte Usted no sabe cuál es el motivo de su fracaso, por qué la desgracia lo está acompañando, por qué su economía anda mal, usted es víctima de una brujería, una hechicería, un daño, un mal postizo, está sin trabajo, desempleado, sufre en el amor Recuerde que yo soy espiritista, conozco los secretos para el amor, trabajo con toda clase de magia, soy brujo de magia negra